Le dicen, ¿viste cómo quedó ese plato? Santo Dios. Sí. Así queda un matrimonio cuando hay contienda y cuando hay pleito. Vuelve a reconstruir el plato. No se puede. Puede que lo una, pero se van a ver las marcas donde quedó quebrado. Y muchas veces, eso hay en muchas mujeres, hay marcas que nosotros como varones les hacemos a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque no somos sabios cuando hablamos. No somos sabios cuando miramos. No somos sabios cuando andamos en la calle. El proverbista dijo, el principio de la sabiduría es el temor. El hombre que no teme a Dios, no temerá a nadie, ni guardará respeto a nadie. Si hay temor a Dios de promedio, debe de haber seguridad que va a haber fidelidad en el matrimonio. Siento. Amén. Y eso es lo que pasa. Dios necesita que como hombres entendamos que el matrimonio es un compromiso serio. No es que hoy en día me caso y ya me cansé y voy a buscar el divorcio. ¿Tanto? Hoy en día eso está de moda. Me caso, me divorcio. Al cabo hay muchas por ahí. Al cabo hay muchas por ahí. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que sea uno para toda la vida. No es simplemente venir y firmar y decir, prometo y voy a estar y a la menor hora del problema. Todo se destruye. Es de saber enfrentar la circunstancia. Es de comprometer, es decir, yo acepté. Yo dije delante del juez, sí, firmé y delante del pastor también. Ahora nada de que andar saliendo ahí, corriendo y que ya, vámonos. Vete para tu casa y yo me voy para la mía. Y di que nos conocimos y ahí nos vemos. Para Dios no existe el divorcio. Para Dios existe la solución. El Señor Jesús en una ocasión enseñó y dijo, pensar bien antes de tomar la decisión de dejar. ¿Verdad? No se lo alijera. Tratar de arreglar las cosas primero. Si ya no hay solución, bueno, ya sabrán. Pero si atienden a una cosa, que solo al Señor van a servir. Yo soy alguien que no creo en el casamiento. Al menos que sea porque uno de los dos muera. La Biblia dice y manda, el apóstol Pablo manda y le dice a las viudas que las viudas busquen casarse. Porque esto es hasta que la muerte los separen. No es cuando el hombre diga, eh, ya están divorciados. Es hasta que la muerte los separen. Si es que muera la pareja, entonces quedé libre. Pero mientras, me tengo que aguantar. Yo quise agarrar y entrar a este asunto. Ahora voy a ver la manera de salir de él también. Dios quiere que antes de que se tomen decisiones, se hable. Se arregle las cosas. Se platique. Le diga, mira, sabemos que hay problemas, vamos arreglando. No es decir, ya vámonos, ya vete para tu casa. Le va a llamar ahí a la hermana Leti. Venga a buscar a su hija, que ya no la quiero. Alguien está aquí. Y tampoco la hermana Leti va a llamar a Alejandro, llévate. No, no, no. Por eso es que el matrimonio es de dos. El Señor le habla a Adán y le dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá, ¿a quién? Al vecino. A su mujer. Al hermano, al primo, al abuelo. No, no, a su mujer. A la mujer. Y los dos eran los dos. Y a la mujer. Claro, los padres siempre van a estar para darnos consejos. Por la experiencia que lleva. Pero nunca tendrán que tomar decisiones en el matrimonio. Porque las decisiones se toman entre dos. El hombre y la mujer. Amén. Y tenemos que entender que nosotros tenemos que amar a nuestras mujeres. Para podernos ganar el respeto de ellas, tenemos que amarlas, respetarlas. Amén. No podemos exigir algo cuando no estamos dando algo. Debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado. Hoy en día existen muchos divorcios o muchas separaciones porque muchos hombres, muchas mujeres no cuidaron la pareja que Dios le había dado. Después vienen y le echan la culpa al diablo. A todo el mundo le echan la culpa. Menos a ellos. ¿Saben lo que dice la Biblia en Cantar, Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 6? Esto me agradó. Me llegó. Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 6, dice, Me pusieron a guardar las piñas y mi viña, que era mía, no la guardé. Tanto. Me pusieron a cuidar las piñas y la viña que era mía, no la cuidé, la perdí. Y hoy en día, eso pasa. Estamos más pendientes de lo que pasa en la familia de fulano que en la mía. Ay, ay, ay. Estamos más pendientes que si fulano está bien o está en pleito que en lo mío. Dejen que los demás arreglen sus problemas o que arreglen el suyo. ¿Ah? Hay gente que quiere arreglar los problemas de otros y no arregla los de ellos. Quiere arreglar la casa de otros y la casa de ellos te echa pedazos. ¿No? No se puede. Hay que cuidar primero lo de nosotros y después qué bonito es cuidar lo de los demás y lo de los otros se pierde por no prestar atención. Hay un dicho por ahí que dice que el que quiera tienta y el que no sencillo le voy a dar un aplauso al Señor en estado. Debemos de ser fieles a nuestras esposas. ¿Sabe que en este país en los Estados Unidos se producen cerca de 65 mil divorcios por día en esta nación? 65 mil divorcios por día. Eso es algo terrible. Esto es más de un millón de 100 mil por año. De las mujeres entre 30 y 40 años de edad se divorcian de 6 6 de cada 10 por lo menos una vez en esta nación. El 25% de los menores de 18 años crecen de padre o madre carecen de padre o de madre y se calcula que esto aumentará el 50% el próximo año. Cada día aumentan los hijos que viven sin un padre o sin una madre por causa del divorcio. Son cifras impresionantes y eso no fue lo que Dios estableció. Eso no es lo que Dios quiere para el hombre. Eso lo que Dios quiere es que sean familias fundadas establecidas firmes como la parábola que había el Señor fundados en la roca. que aunque venga el viento lo que venga no la tumba sino que permanece de esos matrimonios Dios quiere que no venga hoy en día y que porque oye me casé contigo teniendo y ahora que no tienes me voy que te conocí de una manera y ahora que ya pasaron el tiempo ya no era lo que esperaba no todo el tiempo lo vamos a mantener en el mismo porte que estamos hoy estamos guapos hoy estamos bellos dentro de unos cuantos años ya no va a ser lo mismo yo no yo con eso no me casé yo con esa no me casé que le pasó estaba flaquita estaba flaquita y mira y estaba flaco y estaba experto y mira lo que se hizo y ya como que ya empieza verdad si hermano porque los años pasan los años nos afectan que bueno fuera que nos mantuviéramos en el mismo nivel verdad todo el tiempo la misma talla pero a veces subimos a veces bajamos y es ahí donde ven esos cambios y a muchos no les gustan no espérate yo creí que esto iba a ser todo así recuerde que en la vida hay dos temporadas está la temporada de las vacas flacas y la temporada de las vacas gordas a todos nos gusta la temporada de las vacas gordas pero cuando viene la temporada de las vacas flacas donde no hay nada donde llegas a la casa que hay de comer huevos con frijoles llega el otro día que hay de comer huevos con frijoles llega la otra semana que hay de comer huevos con frijoles y no hay otra cosa no no estamos en la temporada de las vacas flacas y es ahí donde muchos dicen mejor voy a buscar el que está en la temporada de la vaca gorda y se van y no saben que al tiempo le va a pasar lo mismo estamos el matrimonio está para estar en las buenas y en las malas juntos en todo eso es lo que se promete ¿verdad que sí? te prometo que en las buenas y en las malas estoy contigo pero a muchos a nosotros nos gusta estar en las buenas en las malas no nos gusta pero Dios necesita que lo que dice Mateo el señor habló y dijo que tenían que estar juntos hasta que la muerte los separe en las buenas y en las malas el matrimonio debe de estar siempre ¿alguien lo cree conmigo que estaba? nosotros el apóstol Pablo nos sigue diciendo maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin manchas así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama ¿cuántos se aman a sí mismos? levante la mano los que se aman a sí mismos los que van al espejo y dicen tú eres bello tú eres hermoso usted llega usted se mira usted se cree ¿verdad? usted se ama ¿verdad que sí? por eso todos los días se arregla se perfuma bueno el apóstol dice así como cuidan sus cuerpos y aman sus cuerpos hay que amar a las esposas recuerde que nuestras esposas son es la gloria del hombre ¿alguien dice amén a eso? muchos a veces cuidamos más nuestro cuerpo que a nuestras esposas yo no puedo decir que yo me amo a mí mismo cuando yo lo estoy amando a mi esposa tenemos que entender una cosa que tenemos que amarnos así como Cristo amó a la iglesia así tenemos que amar a nuestras esposas hasta el final el Señor lo entregó todo por nosotros en la cruz del Calvario el Señor el Señor derramó hasta la última gota de sangre por nosotros en la cruz del Calvario sufrió todo lo que tenía que poder sufrir por la iglesia por nosotros y el apóstol dice así como yo sufrí así van a sufrir por la esposa que responsabilidad más grande es tremendo ¿verdad? ser esposo no es fácil ¿quién le dijo eso? hermanos ser esposo no es fácil somos el motor de la familia somos el motor que tiene que hacer que esto funcione pero también las mujeres tienen responsabilidades también las mujeres tienen obligaciones ahora voy con las mujeres la Biblia dice que las esposas deben también amar y respetar y estar sujetas a sus maridos el libro de Efesios capítulo 5 verso 22 al 24 dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo esta es la parte que nos gusta esta es la parte que a muchos les ha empezado pero tenemos que entender que Dios nos puso como cabezas como sacerdotes y la mujer es nuestra ayuda idónea ¿para que sí? aparenta y muchos dicen yo creo como que Dios ahí se le sale un poco el machizo pero es necesario que las mujeres se sometan a su esposo para dar testimonio a los de afuera amén hoy en día se ha perdido esto pues les digo que estamos es un problema terrible hoy en día hoy en día no estamos en el orden de Dios hoy en día las mujeres son las que mandan tanto aleluya alámalo si puedes hoy en día las mujeres son las que gobiernan en la casa a los de afuera no nos gusta mucho lo siento yo no es mío no le he escribido la biblia la escribió el que está ahí arriba así que si sale bravo lo saca bravo conmigo porque eso es lo que a muchos no les gusta someterse no 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 aquí se va a hacer lo que yo diga pero mi amor no no ya te dije y eso es un espíritu un espíritu llamado jesabélico quita la autoridad a las autoridades me gusta hablar muchos dicen no que esto es de aquí de solo no no esto también Eva de que que hizo jesabélico inducción acá y acá no tomaba decisiones solo acá hacía lo que jesabélico decía ve quítale la viña a la voz y allá iban acá sabemos que somos la cabeza tenemos que contar contra nuestras esposas mira vamos a hacer esto pero hay gente que no cuenta de opinión hay gente que tiene que pedir permiso a la mujer mi amor será que me deja salir mi amor será que puede ir a la iglesia hoy no vamos a ir al culto y al revés también la mujer puede ir a la iglesia y el esposo cristiano y habla lengua un montón de cosas y dice no hoy no vamos a ir al culto si yo no voy tú tampoco vas para que esto fluya bien tenemos que respetar el orden de Dios el esposo es la cabeza la mujer es la yudedonia ahora hoy en día los hombres se agarran también mucho de eso que tratan de humillar a la mujer yo soy la cabeza y vas a hacer lo que yo digo y aquí solo yo mando ya no es algo de ser cabeza ya eso es un régimen venimos y ya ya no son esposas se convierten en esclavas todo el día te vas a quedar en la casa y no y cuidadito y sale cuidadito después venimos al culto levantamos la mano y dice levanto mis manos siento a Dios y hacemos un montón de cosas y en la casa está un desastre el orden de Dios no es así debe de haber respeto mutuo tanto ella me respeta como yo la respeto a ella amén ella es mi yudedonia sabe que las mujeres tienen un sentido que nosotros los hombres nos falta nosotros somos bien arrebatados salimos y hacemos y la mujer dice tranquilo y muchas veces no tomamos en cuenta a las mujeres tampoco nos va mal y viene el dicho favorito de esto te lo dije te lo dije no nos gusta pero existe te lo dije no iba a estar bien pero lo hiciste te lo dije y ahora que nosotros también mira mi amor no lo hagas no 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 lo voy a te lo dije tenemos que amarnos hasta el final tenemos que someternos hasta el final amén el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 7 verso 3 en adelante el marido cumpla con la mujer en el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido la Biblia habla que el hombre el esposo y la esposa no se deben de separar al menos que sea por decisión de oración y ayuno después de eso vuelva a juntarse para que el diablo para que el diablo no venga y se meta por ahí hay que estar juntos porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar hoy en día es lamentable ver que dentro de las iglesias existen un gran número de infelidades es lamentable pero está pasando ¿por qué? porque le estamos dando lugar al diablo así que tenemos que entender que una vez ya casado ya nos salimos del círculo ¿verdad? del círculo de los ya tenemos solo aún ahí dice por ahí que nuestras esposas no debe de ser la primera tiene que ser la única no mi amor tú eres la primera sí, sí pero después detrás de ti viene el 2 el 3 el 4 el 5 tiene un montón no tiene que ser la única ¿amén? alguien dijo por ahí ¿amén o no amén? ¡amén! ya tranquilo ya hasta se va a servir la comida ya va a empezar a hacer todo esto pero antes de esto tenemos que ¿verdad? porque aprovechar a los novios que están aquí y aprovechar a los que están allá puede que llevemos años pero a veces nos falla algo ¿verdad? Dios todos los días nos habla cada día que pasa últimamente yo no sé qué les ha dado que todo el mundo se está casando alguien por ahí me dijo no pues cada año se va a hacer una boda y yo llevo un montón y apenas llevamos dos años y han pasado varios Dios no ya esto lo agarraron ya pero cada día que preparamos un sermón Dios nos habla dice santo Dios es que hay cositas que uno dice hay que arreglar hay que arreglar estamos en la escuela de Dios y todos los días tenemos cosas que arreglar en nuestra vida para que un matrimonio sea feliz y viva una vida de victoria debe de someterse no a lo que el hombre dijo a lo que está escrito aquí si el matrimonio sale de estos principios no está nada bien todo va para amar amén así que un pequeño consejo vivamos nuestros matrimonios conforme a la palabra de Dios tendremos familias fuertes esposas amorosas esposos fieles de Dios sobre todas las cosas en medio nuestro tendremos hijos cariñosos responsables respetuosos y sobre todo seremos excelentes cristianos y daremos testimonio a los de allá afuera que si se puede vivir un matrimonio feliz y solamente que lo da se llama Cristo Jesús en esta tierra en esta tierra no existe ni un psicólogo ni un terapeuta que pueda arreglar los problemas de la familia se llama Cristo él es el único que lo puede hacer alguien lo cree conmigo amén désele fuerte hermano désele fuerte si está su esposa a su lado mírela dígale te amo dile eres la única gloria a Dios aleluya aleluya si usted allá en su casa no le hice palabras bonita pues aprovecho hoy aprovecha aprovecha aleluya Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno estamos haciendo para que los novios pero ya viene lo bueno tranquilo esto ya se consume estamos listos estamos listos yo estoy listo hermano porque ya vi unas caras que hay Dios vamos 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 al siguiente paso vamos a hacer oficial la ceremonia amén ¿cuántos dicen amén? amén gloria a Jesús ay Señor Dios es bueno siempre he dicho que Dios es bueno ya tenemos claro lo que el matrimonio nos enseña ¿verdad? lo que la Biblia nos ha exhortado a ser esposos que honraemos pidemos esposas sujetas todo ahora vamos con los novios ahora vamos a lo bueno gloria a Jesús así que me ayuda amén en esta hora hay nervios mucho nervios nuestros hermanos ya hicieron su boda por el civil ¿verdad? ya están bien delante de las autoridades de esta tierra porque es algo que también el Señor nos demanda amén ya hicieron ese paso ya firmaron ya hicieron ahí y ahora viene la presentación ante el Señor compromiso diciendo mi matrimonio lo voy a fundar en los principios de la palabra y es por eso que estamos aquí amén la novio que se llama yo creo que hay alguien que va a entregar a la novio la que sí ¿quién va a ser entrega de esta mujer para que se case con este hombre? hola a todos mi nombre es Arlene Lucias hermano de la novia y en esta tarde quiero entregársela a este caballero mis palabras son que sean felices y que Dios derrame muchas bendiciones en esta hermosa pareja y que se amen hoy y siempre Aleluya Aleluya el hermano es el que hace entrega si voy a pedir a los novios que se ponga sobre sus pies y una vez que se le ha entregar ya ve ya se llora así ya ya le dijeron que ya ven ahora se va y se van a mirar de frente agarradito de la mano pero a los ojos no estén mirando para abajo a los ojos a los ojos amén a los ojos porque se van a prometer unas cosas hoy y se tienen que ver ahí que Aleluya nuestro hermano Vidal Alduví Murillo toma usted a esta mujer como su legítima esposa para vivir juntos en el santo estado del matrimonio según lo ordenado por Dios promete amarla honrarla y cuidarla en enfermedad y en salud rechazando a todas las demás mujeres y serle fiel mientras vivan los dos y el novio va a responder si lo haré lo oyeron no no se oye no y el novio dice si lo haré ahí en la plaza se